Hola Monkeys, ¿cómo están? Yo soy Jos Marcos, su nutrióloga cool. Bienvenidos a su sección de Nutrición por los 40 Puebla. Hoy vamos a hablar de los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos vivos, sí, vivos, muertos no nos sirven de nada, que viven dentro de nuestros intestinos y tienen demasiados beneficios para nuestro organismo en general. Algunos de los beneficios son combatir y prevenir enfermedades de los intestinos, nos ayudan a tener una mejor digestión, también a tener una mejor absorción de nutrimentos de los alimentos que estamos consumiendo y a fortalecer el sistema inmunológico, que ahorita es súper importante tener un sistema inmune fuerte para contrarrestar todas las bacterias, virus que nos están rodeando en este momento de cuarentena, ya todos lo sabemos. Vamos a bajar al refri, vamos a ver qué alimentos yo tengo que tienen probióticos, porque hay alimentos que por sí solos ya tienen probióticos y hay otros a los que se les agregan. O también está la opción de ir a la farmacia y comprar el botecito, las pastillitas y bueno, se lo toman. Pero ahorita vamos a ver cuáles son los que tengo, vamos a checar la etiqueta nutrimental y regresamos. Vamos a preparar nuestros propios probióticos con tiricos, estos son de agua, estos ya tienen ahí una mini mezcla que ahorita no nos va a servir, solo para colarse. Hay que enjuagarlos con agua de garrafón. Una vez enjuagados los tenemos que vertir en un bote de vidrio o de plástico y los tenemos que mover con una palita de madera o de plástico. Nunca, nunca, nunca les metan una cuchara o algo de metal, porque se nos muere. A esto les agregamos agua, igual de garrafón. La cantidad de agua depende de la cantidad de líquido que van a querer que salga. Después, un poco de piloncillo. Y este es el verdadero alimento de nuestros microorganismos. Lo tapamos, no al 100%, por eso le pongo la tapita al revés. Y los vamos a reposar por uno o dos días, dependiendo qué tan ácido o qué tan concentrado quieres que quede. Los tiricos son un tipo de probiótico natural, súper bueno para nuestro organismo y como vieron, es bien fácil prepararlos. Qué bueno que encontré esos nopales en el refri, porque me ayudó a recordar que tenemos que hablar de los prebióticos también. La diferencia entre los probióticos y prebióticos es que los probióticos son los microorganismos vivos. Y los prebióticos, digamos que es el alimento para esos microorganismos. Son fibras que nos ayudan a que esas bacterias estén alimentándose y cuidando de nuestra flora intestinal. Entre los alimentos probióticos está el yogur, pero no tiene que estar pasteurizado porque entonces no sobreviven. Tiene que ser el yogur natural, queso natural, la kombucha, el kefir, los tibicos, las aceitunas, los pepinillos como ven curtidos. En todos estos alimentos encontramos probióticos de forma natural. Los probióticos los podemos encontrar en la avena, los nopales, el ajo, la cebolla, entre otros. Es todo por hoy. Espero que les sirva esta información y la pongan en práctica. Es bien fácil prepararlos y conseguirlos. Además, si te dan poquitos, se reproducen muchísimo. Entonces, en una semana ya tienes para regalarle a tu mamá, a tu hermana, a tu primo, a quien tú quieras. Nos vemos la próxima semana. Recuerden escucharme todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por 98.7 en los 40 Puebla. Síganme en mis redes, que en YouTube estoy como Monkey Fitness, en Instagram estoy como arrobajos-monkey y en Facebook también nos pueden encontrar como Monkey Fitness Host. Nos vemos la próxima semana.